Cielos, esta cosa baja rápido. Mira esos muros laterales. Son mitad lodo y mitad granito. Eso no es estable. Esto es delicado. Al descubrir lo que parece ser una mina cavada a mano, Kevin y Chris se preparan para descender por la abertura, esperando hallar prueba de una posible presencia azteca. Puedo ver que se abre un poco aquí abajo. Parece que hay un giro. Estamos cerca, Kevin. Puedo sentirlo. No puedo esperar a entrar a esa mina. Todo comienza a encajar. Es posible que nadie haya estado en esta mina por 400 años. Chris. Sí. Toma mi mochila y baja aquí. Esta cosa es muy larga. Seguro. Ya voy. Adoro estar bajo tierra, pero esta mina me tiene un poco preocupado. ¿Cómo luce eso por allá? Sí, mira esto. Con los años he estado en muchas minas. Llegas al punto de saber lo que estás viendo. Y en esta mina, el techo cuadrado es una de las cosas más inseguras que podrías ver. Maldición. Y las marcas de herramientas aquí no son de herramientas de acero. Bien, los aztecas usaban piedras afiladas, ¿no es así? Sí. Lucen más como cuñas hechas de roca. Esto es más antiguo que cualquier técnica de minería que tú y yo conozcamos. Sí, estoy de acuerdo. Me pregunto cuántos murieron haciéndolo, ¿sabes? Muy bien. Avanzaremos paso a paso y revisaremos todo. ¿Se hace más estrecho y corto? Sí. La parte más emocionante de todo esto es que no tenemos idea de lo que encontraremos. Oh, sí. Esto es muy malo. Entramos y al observar esto y hacer una prueba de integridad, el techo está muy mal. Mira esto, mira esto. Mira la vena. Cielos. Decidimos profundizar un poco más hasta que no podamos. Solo debemos vigilar lo que hace esta roca. Si se pone peor que esto, tendremos que... tendremos que salir. Oh, puedo pararme un poco. Miré un poco por este foso y esta cosa es ridículamente larga. No sé cómo, no tengo idea de qué tan lejos llegue, pero dada la edad de esta mina y el hecho de que no fue construida con herramientas modernas, sino a mano, la idea de hallar una mina, una vieja mina azteca llena de tesoros, es muy plausible. ¡Espera, espera, espera! No te muevas. ¿Lo sientes? Aire muy ligero. Cielos, estamos a unos 30 metros. Oh. Revisemos esto. Hay mucho aire moviéndose aquí. Hay una abertura. Sí, no esperaba tener que lidiar con otra abertura aquí. Ya que las minas usualmente tienen una sola entrada, una segunda entrada sugiere que esta mina podría ser parte de un sistema de túneles mayor. Cielos. Esto fue cavado a mano. No hay una sola marca de herramientas aquí. Y hay una segunda abertura. Hay una segunda, tal vez más. Este tiene que ser un sistema complejo. Sí. Muy bien, amigo. Continuemos. Lento, despacio. Sí. No importa lo que haya más adelante, si no llegamos allí. Sí. Estoy contigo. Es un camino muy largo. Se pone más estrecho. Algún día esto se sellará por completo. Maldición. Amigo, ¡alto! Es un enorme derrumbe. Ah, cielo. ¿Todo se cayó? Sí. Esto es más que grave. ¡Gracias!